RICO 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 all RICO 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 ¡Gracias! 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 Lleva la rica de la sangre azteca, bailaba por las noches de Atamuco, gozaba por las noches complicadas, una paisada alegre de la cumbia, gozaba por las noches complicadas, esa manita alegre mexicana. Va a gozar, es genial, va a bailar, sin rival, va a cubiar, va a llegar, este son tropical. Y vamos a levantar un poquito las manos arriba, la gente que está de promedio, levanten las manos arriba y resolviendo la cintura. ¡Vamos! 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 Y un abrazo a la fíjica linda, como le dicen la movilidad de violas Y como baila de monita tupia, y lo que te hace saberás Como implica los favores, goza, con esas son de mis amores Y como baila de la sangre anteca, baila bajo la noche en el mundo Bosa bajo la noche rubica, de una paisa alegre de la tupia Bosa bajo la noche rubica, de esa manita de mi cana Bosa bajo la noche rubica, de una paisa alegre de la tupia ¡Felicidades! 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 ¡Oh! 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 Cuando yo te ha crecido, te vas a ser el novio, te vas a tomar Y si se me lo da ruta, porque nuestra piedra Y si me lo da ruta, porque estoy sufriendo No me mate el corazón, no deje que yo muera Y si me lo da ruta, porque estoy sufriendo No me mate el corazón, no deje que yo muera Corazoncito mío, deja que así me duerme No te tocas como el mío, cuando se pone repente No te tocas como el mío, cuando se pone repente Ay, tanto como yo he sufrido No te tocas como el Ay, tanto como yo he sufrido No te tocas como el Cuando el río te ha crecido, se me lo da ruta Y si se pone repente, suena que da miedo Cuando el hombre mujeriego no le falla a una Mi cariño lo muere, no te hace miedo Cuando el hombre mujeriego no le falla a una Mi cariño lo muere, no te hace miedo Mi cariño lo muere, no te hace miedo Las mujeres son tan vales Por eso yo la quiero Nunca me ha hecho vales Porque yo sigo sincero Nunca me ha hecho vales Porque yo sigo sincero Ay, tanto como yo he sufrido Mi vida, y aún así te quiero Ay, tanto como yo he sufrido Mi vida, y aún así te quiero Ella es... Una... 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 Ella es mi amor, ella es fruto, ella es mi ilusión, ella es mi pasión Ella es mi amor, ella es mi ilusión, ella es mi pasión Ella es mi amor, ella es mi ilusión, ella es mi ilusión, ella es mi ilusión Confundirá como peña, que linda me se quita sobre la arena El mar tiene que invitarla, se mueve con un barato, se cumple en señalé Confundirá como peña, que linda me se quita sobre la arena Ella es mi amor, ella es mi ilusión, ella es mi ilusión Ella es mi ilusión, ella es mi ilusión, ella es mi ilusión Ella es mi ilusión, ella es mi ilusión, ella es mi ilusión Ella es mi ilusión, ella es mi ilusión, ella es mi ilusión Ella es mi ilusión, ella es mi ilusión, ella es mi ilusión Ella es mi ilusión, ella es mi ilusión, ella es mi ilusión Ella es mi ilusión, ella es mi ilusión, ella es mi ilusión Ella es mi ilusión, ella es mi ilusión, ella es mi ilusión Ella es mi ilusión, ella es mi ilusión Ella es mi ilusión, ella es mi ilusión, ella es mi ilusión Ella es mi ilusión, ella es mi ilusión Ella es mi ilusión, ella es mi ilusión ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!